como están chicos bienvenidos a su canal yo soy es y hoy vamos a hablar sobre este campeonato de mediana pues también pues promocionando el evento de mes ahora yo le voy a traer pues diferentes tomas de lo que fue este evento puedes hacer el análisis en español tal cual como lo expresamos en la miniatura en primer lugar chico estamos en lo que es la interfaz desde la página web de este grandísimo evento mostrándole pues un poquito de cómo fue al menos el inicio y sobre todo esto que es muy importante que es el bracket oficial y cómo logró iniciar y terminar no como lo pueden otra vez pues tenemos un grupo de equipos tinchado para con panther lancer killshot guardián chita y ares ok siendo en este caso el campeón del torneo el team chita lo que fue el equipo que pues mejor jugó hasta el final del torneo pues declarándose pues los campeones de este gran evento y pues estuvo muy 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 bueno sobre todo porque recuerden que estos equipos están principalmente conformados por creadores de contenido en este caso el equipo que ganó fue your princess acron y pit door todos creadores de contenido de estados unidos los cuales funcionaron sirvieron chicos principalmente para la publicidad del juego además les agradezco por todo el apoyo en este grandísimo evento de mech arena porque logramos superar más de los mil millones de mech destruidos para porque en este caso mechana que pudiese hacer su aporte a la fundación exactamente con la cual estaba trabajando durante este evento acá pues les traigo lo que es diferentes tomas de los creadores de contenido que estuvieron el día de ayer desde las 16 hasta las 18 horas del este de los eeuu les transmitiendo este grandísimo evento ayer chicos honestamente fue un día muy pero muy importante para mech arena porque aunque quizás el que la palabra campeonato suena un poco como a los mejores clanes del mundo y todo el tema pero realidad no fue así ok pero principalmente como una especie de torneo interno entre creadores de eeuu de no equivocarme donde pues la finalidad según mi opinión fue simple y sencillamente darle la mayor cobertura de la mayor publicidad al juego sobre todo una etapa tan importante como el cierre de año que no pues tenemos creadores de contenidos de grandes juegos aunque que en este caso están trabajando junto a mech arena al menos pues por este en especial no sé si vamos a tener más de su contenido en sus canales pero lo más interesante y por eso le muestro toda exactamente la pantalla completamente grabada de estos creadores de contenido es la cantidad de audiencia que estuvimos manejando en cada uno de esos directos que usualmente pues tenían 100 200 incluso hasta 500 espectadores incluso hasta más de 1500 espectadores así que si sumamos todas las visualizaciones todos esos suscriptores que estaban ahí apoyando sus creadores de contenido pudiésemos hablar de que posiblemente pues se venga una ola de nuevos jugadores muy grande que claramente pues estos chicos creadores de contenido al ser primera vez que estaban interactuando con mech arena pues no quizás no tienen la capacidad que por ejemplo nosotros ya pudiésemos tener por todo el tiempo que tenemos jugando mech arena pues meses y meses de arduo trabajo pero ellos lograron probar diferentes armas por principalmente pues también lograron probar estar que probaron incluso la mercancía que le envió directamente a mech arena con todo pues el evento de mech are here porque esa era la idea no la idea principal de la campaña darle publicidad al evento que todos estuvieran jugando que todos estuvieran compartiendo y mostrándoles a su comunidad el pues lo bueno que puede llegar a ser mech arena toque así que pues estuvimos creadores de contenido diferentes lugares sobre todo de diferentes juegos muy importantes como el listo leyes no que porque tuvimos los conozco un poquito más de cerca que al resto tuvimos a doble if y tuvimos a sninky también jugadores de lol en este caso creo que el del creador de contenido que tuvo más cantidad de suscriptores en este caso espectando su transmisión fue doble if que tuvo más de 1500 personas ok así que si sumamos chicos absolutamente todo lo que fue el evento pudiésemos hablar de más de 2000 personas viendo lo que son las transmisiones en conjunto de todos estos chicos no así que posiblemente pues se venga una ola de nuevos jugadores eso honestamente para mí es una gran alegría todo el evento en un poco confuso al principio e incluso al final también fue un poco confuso pues lamentablemente porque pues ellos también están comenzando a jugar lo que así que si ves por ejemplo algunas tomas un poco extrañas algunas combinaciones de armas también un poco fuera de lo cotidiano es porque recuerden chicos que no son jugadores principalmente de mesh arena ok su función acá era probar el juego mostrárselo a su comunidad y que por medio de esta publicidad ok pues logremos tener un mes en el para mucho más grande no llegar a otros a otros lugares estos estos creadores de contenido chicos por ejemplo doble if y es nicky estamos hablando de más de un millón de suscriptores ok en sus redes sociales y todo es un tema enorme si quizá usted también se pregunta por qué no nos invitaron el chico creo que principalmente por ello no porque aunque nosotros somos creadores de contenido oficiales estamos hablando de creadores de contenido increíblemente enormes casi que de talla mundial y que sobre todo pues al hablar inglés fue fluidamente y perfectamente eso pues genera pues una cierta ventaja no pero pues no es no está absolutamente nada malo que porque como les comparto la función principal del evento pues era tratar de darle la mayor cobertura expandir mesh arena y pues claramente pues los demás creadores esperamos poder estar ahí pasó algo muy muy gracioso y triste al mismo tiempo y lo pueden ver acá chicos y que esta chica es nicky por simple y sencillamente un error humano se le cayó su figurita de paragon y se le rompió el bracito fue una verdadera locura y se puso súper roja como lo pueden notar porque creo que el bracito no se lo puedes pegar otra vez literalmente fue un error y lo estaba intentando colocar sobre la plataforma pero no fue el todo exitoso y pues terminó rompiendo la figurita de paragon con la skin de mesh art here bueno pues nada chicos como les comenté al inicio el evento estuvo muy cool de hoy ayer pues pasé por casi todos los directos para poder visualizar presencial y pues a entender un poco el torneo para poder mostrárselo a ustedes el día de hoy ok el ganador campeón de este grandísimo evento fue uno de los primeros eventos también que tuvimos de manera presencial aunque el torneo fue de manera online todo salió de lujo y el campeón fue el team chita estamos viviendo parte no lo que fue la última la una de las últimas batallas donde pues supimos el ganador del evento pero pues nada chicos pero que les haya gustado muchísimo este corto y recuerda suscribirte a este canal como realmente es activar la campanita y por último diseñador o jugaduro nos vemos que tú sabes en donde en la arena